Hoy queremos que seas feliz, que te brinque tu corazón, que se oiga hasta el Pilgray, el eco de nuestra canción. Nos traemos que regalar, todo nuestro corazón, que te vamos a entregar, en esta humilde canción. Que te vamos a entregar, en esta humilde canción. Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón, que deseamos alcanzar, que lo cumpla muy feliz. Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón, que deseamos alcanzar, que lo cumpla muy feliz. Hoy queremos que seas feliz, que te brinque tu corazón, que se oiga hasta el Pilgray, el eco de nuestra canción, que se oiga hasta el Pilgray, el eco de nuestra canción. Nos traemos que regalar, todo nuestro corazón, que te vamos a entregar, en esta humilde canción. Felicidad, 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 felicidad en tu corazón, que deseamos alcanzar, que lo cumpla muy feliz. Felicidad, 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 felicidad en tu corazón, que deseamos alcanzar, que lo cumpla muy feliz.